Un gran susto se llevaron trabajadores de un negocio de venta de vidrio y aluminio al registrarse durante la mañana de este lunes un conato de incendio que fue controlado por ellos mismos minutos después. Fue en la esquina de Castelar y Abasolo, lugar a donde se trasladaron unidades bomberos para combatir el siniestro. Según versiones del propietario del negocio denominado Alujube, el conato de incendio se originó debido a que se realizaban trabajos con un encendedor y una chispa cayó sobre una alfombra y plástico tendido sobre el piso dando inicio al fuego. De forma inmediata, con la ayuda de un extintor, los trabajadores sofocaron las llamas mientras los elementos de bomberos realizaban las labores de enfriamiento en el lugar, donde por fortuna no se registraron personas lesionadas ni daños materiales considerables. Para RCG informó Carlos Hinojosa.